El Café Teatro del Auditorio Felipe VI cuenta este sábado con el compositor y cantante argentino Juan Marcelo Duarte. A partir de las diez y media de la noche el artista presentará su primer trabajo discográfico, Lágrimas de Fuego, un álbum con pinceladas flamencas, en los coros y con un estilo latino propio. La entrada será libre hasta completar el aforo. El domingo podremos comprobar el poder de la mente con Tony Bright y su espectáculo Volver a Creer. A partir de las ocho de la tarde este gran mentalista ofrecerá un fascinante espectáculo en el que el público podrá ver doblar cucharas, mover objetos con el poder de la mente, leer los pensamientos de otros o contactar con el más allá. Las entradas para este espectáculo pueden adquirirse en la web del auditorio, auditorioestepona.com, en taquilla o en el kiosco de actividades culturales del paseo marítimo.